El juez dicta medidas cautelares a los ocho detenidos por presuntamente ofrecer altos cargos públicos por dinero. Según la información oficial, la red pedía hasta tres millones de dólares por un puesto. Entró en vigencia uno de los puntos del acuerdo entre el gobierno y los indígenas y tiene relación con el refinanciamiento de las deudas. El gobierno rechazó la aprobación de reformas a la ley de comunicación, pues considera que pueden restringir el derecho a la libertad de expresión. Valiente acción de un policía que se enfrentó a bala con un delincuente que iba a robar en un restaurante del norte de Guayaquil. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión en Televistazo y comenzamos con las noticias destacadas a esta hora. Entra en vigencia el mecanismo temporal de alivio financiero para deudores de la banca y esto según el acuerdo firmado entre el gobierno y el movimiento indígena. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi. Así es, amigos. Buenas tardes. La Junta de Regulación Financiera ya emitió la resolución, como nos cuenta Jacqueline Rodas. Uno de los puntos del acuerdo firmado el pasado lunes entre el gobierno y el movimiento indígena ya entró en vigencia. Se trata del mecanismo de alivio financiero que tiene carácter extraordinario y temporal y ya fue publicado por la Junta de Política y Regulación Financiera a través de la resolución número 32, que en su artículo 27 indica. Las entidades de los sectores financieros público y privado considerarán, caso por caso, refinanciar o reestructurar las operaciones de crédito de los segmentos de microcrédito productivo de pequeñas y medianas empresas y educativo. Podrán acceder al beneficio en todos los bancos del país, quienes tengan créditos que hayan vencido desde el 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2022. Tendrán un periodo de gracia, no habrá gastos de cobranza o legales. Su calificación de riesgo subirá a A1 y podrán aplicar hasta el 31 de diciembre de este año. El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador informa cómo aplicarán el mecanismo. Cada cliente debe acercarse a la institución financiera, a su ejecutivo de cuenta y proponer un proceso, si es que es mayor plazo, reducción de costos, si lo que se requiere es un diferimiento del pago de los intereses, etc. Además, explica el beneficio para quienes están en la Central de Riesgos por Mora. Su calificación automáticamente se mejora y con esta mejora automática esta persona puede acceder a nuevos créditos. Que si la persona sigue pagando puntualmente su cuota del refinanciamiento, la reestructuración, su calificación en A1 se va a mantener. El mecanismo de alivio financiero también se aplicará en las cooperativas de ahorro y crédito. Y el presidente de la República vetó totalmente el proyecto de derogatoria parcial de la ley humanitaria aprobada por la Asamblea. ¿Y esto qué implica? Que no se podrá tratar durante un año. Patricio Díaz nos cuenta algunas reacciones del Legislativo ante esta decisión. El presidente de la República encontró varias falencias en el proyecto que intentaba derogar parte de la ley humanitaria. Menciona que en el texto aprobado por la Asamblea no se señalan los artículos que se derogarían. Lo que implicaría, según el Ejecutivo, que se supriman, por ejemplo, la modalidad telemática para la educación y el trabajo. Prórroga para deudas derivadas del pago de pensiones escolares, entre otros temas. En la comisión que propuso los cambios, rechazan la decisión de vetar totalmente el texto. Esta ley planteaba dignidad a los trabajadores. Esta ley planteaba una oportunidad a los servidores de salud. Esta ley planteaba un alivio a los deudores de la banca. Los mesas, de acuerdo con la Conalle, ya la mesa de banca pública y privada estableció justamente cómo se va a garantizar desde 3.000 a 10.000 dólares que puedan ser las deudas saldadas y que de ninguna manera se termine afectando a los ecuatorianos que tienen esta situación. El proyecto vetado planteaba eliminar los artículos que tienen que ver con el tema laboral, como el contrato emergente de trabajo que, según el Ejecutivo, habría permitido la creación de casi 112.000 plazas de empleo. Nosotros no podemos poner en riesgo la estabilidad de quienes ya están en empleo, de quienes ya tienen una formalidad. Y en función de eso, la decisión que se tomó es garantizar que eso se permita a través de un veto total. No es cierto de que van a haber despidos si se da paso a esta ley, ya que los derechos de los y las trabajadores están establecidos en un código laboral. El veto total emitido por el presidente implica que esta derogatoria parcial de la ley humanitaria no podrá tratarse por la Asamblea hasta después de un año. Es decir, solo podrían reintentar aprobarla en julio de 2023. El próximo martes se reunirá el COE Nacional para evaluar la nueva ola de contagios por COVID-19. Esto mientras, en el Hospital del IES Quito Sur se atiende a 300 pacientes diariamente y el 64% resulta positivo para el virus. Fabiola Santana recorrió este punto. El número de pacientes con síntomas gripales ha llevado a reorganizar la atención en el Hospital Sentinela del IES Quito Sur. Quienes tienen cuadros de salud más complicados son la prioridad. Nosotros realizamos hasta 300 o 250, 300 pruebas diarias. De lo que en la semana 21 teníamos una positividad del 30%. En la actualidad estamos con una positividad para SARS-CoV-2 del 60 al 64%. En esta casa de salud hay 40 hospitalizados, mientras 8 permanecen en cuidados intensivos. Sin embargo, la mayoría de pacientes cumple aislamiento domiciliario. La tos seca, la nariz, el dolor de la espalda y el mareo de la cabeza. Ya salió un médico a informarnos que nos van a hacer la prueba. Tengo una tos muy fuerte. Me he suministrado mucha medicación. Se terminó la medicación el día de ayer. Vengo a que me hagan la evaluación. Durante las últimas semanas se ha registrado un promedio de 7 mil contagios. Este incrementó a 11 mil la semana pasada y se espera que en esta los casos sigan al alza. El COE ya prevé reunirse el martes próximo para analizar el tema. La mayor semana que tuvimos fue 3 mil 519 en esas fechas. Hoy en un solo día, el 18 de julio, efectivamente hemos tenido esa cantidad. Esto dista mucho de lo que teníamos la segunda semana de enero, que llegamos a tener 54 mil. Sobre la alerta de la Federación Médica Ecuatoriana ante la falta de pruebas en centros del Ministerio de Salud, dijo que en el país hay disponibles 80 mil pruebas PCR y 120 mil pruebas rápidas. Y en otros temas, la violencia no para en los cantones de la zona 8 en la provincia del Guayas. Un hombre fue asesinado a tiros nuevamente en un ataque de sicarios armado con fusiles. Un crimen que ha ocurrido en el cantón Durán, mientras que en un restaurante, por ejemplo, en el norte de Guayaquil, un policía evitó un asalto. Se enfrentó a los delincuentes. William Young nos resume estos casos. En esta ambulancia trasladaron a uno de los heridos de un tiroteo que se registró en el interior de un restaurante del norte de Guayaquil. La noche de este jueves, la valiente y rápida acción de un policía evitó el robo y todo fue captado por las cámaras de vigilancia del local. Se observa cuando uno de los delincuentes pasa por la puerta del negocio. Luego el policía, vestido de civil, ingresa junto a una mujer. Y de inmediato el otro delincuente camina por afuera, viendo a los clientes. Al instante regresa y saca una pistola apuntando directo a la gente que también estaba armado y se defendió del ataque. Hubo un cruce de balas hasta que el ladrón cae al piso, mientras su cómplice huye corriendo al ver los disparos. El policía desarma al delincuente y llama a emergencias para pedir refuerzos evitando así que más personas sean víctimas de este asalto. El servidor policial, como se demuestra también en este caso, hizo uso legítimo de su arma de fuego al ver que tanto su vida como la vida de las otras personas se encontraban en peligro por dos personas que también portaban armas de fuego, en este caso dos pistolas tipo 9 milímetros. Tanto el policía como el antisocial están hospitalizados tras este tiroteo. El arma del delincuente quedó en el piso de la escena. Estamos tratando de verificar cámaras de los exteriores de aquí del lugar para poder determinar si algún tipo de vehículo abandonó en ese justo momento el lugar. En otro hecho violento, en la ciudadela Belguilbert, en Durán, sicarios acribillaron el vehículo en el que se movilizaba un comerciante y una mujer. Dispararon en más de 50 ocasiones. Ocho de las balas impactaron en el hombre que murió en el asiento del conductor. Se logró fijar más de 50 indicios balísticos, calibre 5.56. Aparentemente es un fusil el que utilizaron para victimar al ciudadano. Dos hechos violentos que tienen en alarma a la población de ambos cantones. En la gobernación del Guayas se anunció un nuevo plan de seguridad para la provincia. Según las autoridades, esta estrategia se basa en la conformación de comités barriales que sean vigilantes comunitarios en coordinación con la policía. William Young nos tiene un reporte a esta hora desde el centro de Guayaquil. William, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos culminó aquí en la gobernación del Guayas, en el centro de Guayaquil, esta reunión en la que se convocó a representantes de diversos sectores productivos y comunitarios de la provincia del Guayas. Allí el gobernador Lorenzo Calvas anunció este sistema integrado de seguridad que, según dijo, servirá para enfrentar a la delincuencia que sigue ganando terreno en esta provincia. Escuchemos lo que dijo el gobernador. Hoy los invito a ser protagonistas porque ahora es el tiempo de recuperar nuestra patria y porque ahora no estamos para medir nuestras debilidades, sino nuestras fortalezas. En nuestro barrio, en cada parque, en cada esquina, para ser guardianes de nuestra seguridad juntos, ciudadanos, con la policía. En esta reunión estuvieron representantes de la policía, también de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana, de varios sectores productivos, sector privado principalmente, y también representantes de barrios. Ellos indicaron de que se quedan con más dudas que respuestas de cómo va a funcionar este plan, de si realmente va a haber un acompañamiento del Estado en esta nueva forma de enfrentar a la inseguridad aquí en la provincia del Guayas. Con esta información nosotros retornamos a estudios. Buenas tardes. Gracias, William, y buenas tardes también. Nosotros nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos, le contamos cómo en menos de 45 minutos, dos fuertes sismos sacuden a Manaví. Habitantes del cantón Jaramillo se despertaron alarmados. Los comercializadores de combustibles exigen ser escuchados en las mesas de diálogo en las que se decide el mecanismo de focalización del precio de las gasolinas. Francisco Garcés conversó con los representantes del sector y nos cuenta la propuesta. Los comercializadores de combustibles tienen su propuesta del sistema que, según ellos, debe funcionar para aplicar el subsidio de las gasolinas que analiza el gobierno y el movimiento indígena. Se trata de las tarjetas, unas tarjetas recargables, en las que nosotros sugerimos que los beneficiarios del subsidio, de la focalización, tengan una acreditación mensual. A ellos les preocupa no haber sido tomados en cuenta en los diálogos, sobre todo porque el mecanismo que se discute implicaría que ellos pongan recursos para entregar la gasolina barata y que el Estado les compense posteriormente. Nos queden debiendo tres, cuatro, cinco, quince días, un mes, nos hacen quebrar a la semana. A las preocupaciones del sector se suma que se debería implementar tecnología para ejecutar los mecanismos de subsidio y que en ese caso habría un porcentaje de distribuidoras que no podrían acceder al sistema. Hay surtidores y justamente están más en el sector rural que son mecánicos. Estos no son viables de cambiar precios digitalmente. Que exista internet hasta el último rincón donde exista una estación de servicio, lo cual no sucede. Por eso para los comercializadores lo más factible es que a los beneficiarios del subsidio el Estado les entregue directamente tarjetas con el dinero correspondiente. Aunque ese mecanismo ya fue aplicado como plan piloto en Azuay, pero fue un fracaso. Por eso esperan que el gobierno escuche y les permita también participar en los diálogos con el sector indígena. Y el proyecto de reformas a la ley de comunicación aprobado por el correísmo y sus aliados fue rechazado por el gobierno que anticipó ya su objeción. Y entre los cambios estaban las sanciones por responsabilidad ulterior que promueve la censura previa según gremios y periodistas. Paul Romero nos trae ahora ese informe. Se trata de un paquete de reformas a la ley orgánica de comunicación. Entre los cambios más importantes están las sanciones por responsabilidad ulterior. El texto señala. Responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias legales posteriores a difundir a través de los medios de comunicación contenidos que lesionen los derechos establecidos. La responsabilidad también recae en los medios de comunicación, en el ámbito civil o de otra índole, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona. Aprobado el proyecto que tuvo el respaldo de 75 legisladores, el Ejecutivo reaccionó a través de un comunicado. El gobierno nacional rechaza enfáticamente la aprobación de una ley de comunicación mordaza por la Asamblea Nacional que intenta nuevamente restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución. El proyecto de ley será remitido al presidente Guillermo Lazo, quien según el comunicado, evaluará las acciones pertinentes para precautelar la democracia. En manos del Ejecutivo, por cierto, también ahí poder vetarlo parcialmente o totalmente, yo creo que hay que hacer un análisis técnico, jurídico. En las reformas aprobadas se otorga un rol importante a la Defensoría del Pueblo, institución que se encargará de garantizar a las personas que se sientan afectadas a que ejerzan las acciones constitucionales. Además, se encargará de crear defensores de audiencias y lectores a escala nacional. Una Defensoría de las Audiencias que sirva precisamente como un mecanismo mediador. Desde este jueves, el Ejecutivo tiene 30 días para definir el futuro de las reformas. Dictan medidas cautelares a los ocho detenidos por presuntamente ofrecer cargos públicos a cambio de dinero. Por este caso, se allanaron 16 casas. Merlin Ochoa nos informa que en la audiencia se indicó que se pedía hasta 3 millones de dólares por un cargo. A las 4 de la madrugada de este viernes en Guayaquil concluyó la audiencia de formulación de cargos contra ocho personas procesadas por presuntamente ofrecer cargos públicos a cambio de dinero, pero todos salieron en libertad. Así lo confirmó la Fiscalía en su cuenta en Twitter. Fiscalía formuló cargos por presunta asociación ilícita contra los ocho detenidos en el operativo ejecutado la madrugada de ayer. Las medidas cautelares dispuestas son presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Accedimos al informe de la audiencia donde la entidad señala que en los 11 meses que duró la investigación se hizo el seguimiento e interceptación de llamadas en donde se evidenció que uno de los implicados pedía hasta 3 millones de dólares por un puesto. La directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se refiere a este tema. La denuncia se presentó en septiembre del año pasado. El detalle de la denuncia no se lo puedo facilitar porque está en un proceso de investigación de Fiscalía. Hecha la denuncia, ¿no es cierto? La Fiscalía inicia todo el proceso de investigación que ellos mismos han mencionado, que no solamente es un tema en aduana, la Fiscalía ha mencionado que esto tiene otras instituciones públicas, ¿no es cierto?, donde también se están llevando a cabo las investigaciones. Según la policía, se trata de una organización que ofertaba cargos públicos en diferentes instituciones del Estado, por ejemplo, SENAE. Los interesados debían tener título de tercer nivel, pues los trabajos eran como gerente. Para lograr este objetivo, la red aparentemente tenía conexiones con personas en la política cuyos nombres no fueron revelados. El operativo se desarrolló en Quito, Guayaquil, Río Bamba y Cuenca. En estas cuatro ciudades se ejecutaron 16 allanamientos. Allí se decomisaron celulares y computadoras. En la audiencia también se mencionó que se ofrecían cargos en otras cuatro instituciones públicas del Estado. Y en otros temas, preste atención a esta noticia. La circulación vehicular en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Moyeturo-El Empalme va a estar cerrada desde el martes 26 de julio hasta el viernes 29. En este lugar se harán trabajos de remoción de rocas con el fin de evitar accidentes. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que se puede utilizar la ruta alterna. Esa es Biblian Sud Cochancay, para quienes necesiten bombilizarse por esos tramos. Y esta madrugada, dos fuertes sismos se registraron en Manaví. Los movimientos telúricos no dejaron daños ni personas afectadas. Nuestra corresponsal Karen Ceballos nos tiene un reporte. Fueron dos los sismos que esta madrugada alertaron a los manavitas. Con epicentro en el cantón Jaramijó, los movimientos telúricos se registraron en menos de 45 minutos. El primero fue a las 2 y 57 de la mañana de 5.1 grados en la escala de Richter. El segundo, en cambio, fue a las 3 y 39, con una magnitud de 4.7 grados. En videos de cámaras de seguridad se evidencia la fuerza con la que se sacudió la tierra y que motivó a muchos habitantes a salir de sus casas. No se han reportado daños estructurales ni alertas de tsunami. A estos dos sismos en Jaramijó le antecede uno de 3.6 grados, con epicentro en Jipijapa, el día 18 de julio. Un operativo contra la minería ilegal se dio en la provincia de Napo. Agentes de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza, en coordinación con la Fiscalía, ejecutaron allanamientos en los cantones de Tena y Arosemenatola. En esta intervención se han decomisado más de 30 mil dólares, 1.265 gramos de oro, municiones, armas de fuego, entre otras herramientas utilizadas para las actividades mineras clandestinas. El valor de las evidencias incautadas asciende a los 100 mil dólares. Un hombre de 43 años fue asesinado a tiros en el suburbio de Guayaquil cuando iba a dejar a su hijo a la escuela. Mientras que durante la madrugada, otro sujeto fue acribillado dentro de un carro en el sector de Vergeles. Fernando Terranova con los últimos sucesos. El ataque a tiros ocurrió al pie de esta vivienda en el sector de La Chala, suburbio de Guayaquil, este viernes. Según información policial, un hombre de 43 años se disponía a llevar a su hijo a la escuela cuando un sujeto se baja de un vehículo que minutos antes merodeaba en la zona y le dispara. Vecinos llevaron al hombre aún herido al hospital Guayaquil, donde se confirmó su deceso. El señor es Johnny Javier Martínez Lino, de 43 años. No tiene antecedentes. Salían a dejar al niño justamente en la escuela. Entonces en ese momento fue sorprendido por esos delincuentes. Horas antes, en el sector de Vergeles, norte del puerto principal, también se registró el asesinato a tiros de un hombre al interior de un vehículo. Reclinado como copiloto del mismo. Aproximadamente 25 años de edad. Ya las unidades investigativas están para ello, para poder identificar. De igual forma se encuentra sin placas, tanto en la parte frontal y posterior. Personal de criminalística recogió al menos ocho restos de balas. La policía busca a los criminales, quienes huyeron en otro carro. De lo que se pudo entrevistar a los ciudadanos del sector, manifiestan de que un vehículo de color rojo pasó por el sector. Ejecutaron varias detonaciones muy similares a los de un arma de fuego, a los cuales se fueron sin rumbo desconocido. El jefe zonal de la Dirección de Muertes Violentas de la Policía, Henry Herrera, explica la modalidad de los recientes delitos en la zona. Van directamente a las personas a afectarlas y lo que nos queda difícil es determinar cuál fue el motivo. Toda vez que no existe la colaboración directa por parte de los familiares ni las personas del entorno. Con estos últimos crímenes, la cifra de muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón superó las 770 en lo que va del año. Tenemos más noticias para ustedes. En un operativo ejecutado en diferentes zonas de Quito, se detuvo a una banda presunta de asaltantes que operaba en toda la ciudad. Brian Méndez nos cuenta que sus blancos eran transeúntes y locales comerciales. En el operativo se logró la captura de cinco ciudadanos quienes perfilaban locales comerciales y a quienes podrían ser sus víctimas. Los sujetos ingresaban aparentando ser clientes. En este video se puede observar cómo los individuos ingresan a un restaurante e inmediatamente sacan armas de fuego y amenazan a los trabajadores. Le roban las pertenencias y se llevan una computadora. Incluso tienen tiempo de guardar una botella de vino. Una persona se quedaba como campanera y tres personas ingresaban hasta los locales comerciales para con armas de fuego y también con armas blancas amedrentar a sus víctimas y sustraerse todos los objetos de valor. En otro de los videos que sirvieron como evidencia, se puede observar que la manera de operar es la misma. Sus víctimas son sometidas y amedrentadas con cuchillos para que entreguen sus pertenencias. Cuatro de los detenidos presentan antecedentes. En su poder se encontraron un arma de fuego, municiones, cuchillos, celulares y computadoras. Porro a personas, asociación ilícita, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia ilegal de armas de fuego. Los sujetos serán puestos a órdenes de la justicia y juzgados según dictamine la ley. Hoy, en nuestro segmento Ecuaterra, exploramos la moda sostenible. Una alternativa a la moda convencional, pues la industria textil es la segunda que más contamina al ambiente. Fernando Terranova está en nuestros estudios con más sobre esta tendencia. Adelante, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ven, por esta ocasión dejamos de lado la formalidad y simplificamos nuestro vestuario, pues vamos a hablar de la huella contaminante que deja la producción textil. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes se tentaron con las rebajas y compraron ropa nueva últimamente? Probablemente muchos. Por eso, hoy en Ecuaterra, exploramos la llamada moda rápida y por qué deberíamos comenzar a tener más conciencia ambiental también en lo que llevamos puesto. Veamos. La seducción de la moda es casi irresistible. Resulta difícil creer que la industria textil es la más contaminante del mundo después de la del petróleo. Pero sí, según Naciones Unidas, un 20% de las aguas residuales del mundo provienen del teñido y el tratamiento de textiles. En definitiva, la industria textil es responsable del 10% de las emisiones globales de carbono. Una huella contaminante más grande que la que dejan todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. Por esto y más, Alejandra tomó las riendas de un taller de costura familiar y lo convirtió en carbono neutro. ¿Qué significa ser carbono neutro? Que sí, nosotros generamos desperdicios porque la industria textil lo hace. No podemos decir que no, no podemos decir que no contaminamos porque sí, es verdad. Pero, a diferencia de, creo yo, muchos talleres o muchas industrias, lo que hacemos es encargarnos de eso. Y además, hacemos arreglos convencionales, confecciones de ropa, todo siempre desde una filosofía de cero desperdicios. En su emprendimiento, el objetivo es darle una nueva vida a las prendas. Nuestra propuesta es realizar pequeños productos, pequeños recuerdos a partir de los retazos de las telas. Estas telas se usaron para muebles, entonces un mueble gigante, esto ya no representa casi nada. Pero, es una tela más gruesa, costumada para un bolso, ¿no? Exacto, queda perfecta para un bolso, que están súper de moda ahora. Tienes bolsos, pero también acá veo cojines, son hechos de retazos también. Sí, todo esto eran pedazos de telas, de muebles que a veces nos piden. ¿Esto? Exacto, de todo esto, de todas las camisas, de todo lo que queda, hacemos también cojines. Y para el relleno, en vez de comprar espuma, que es plástico realmente, lo que hacemos es rellenarla de todos estos pequeños pedacitos. Para dormir con la conciencia ambiental tranquila. Exacto, para dormir con la mente en paz. La problemática es alimentada por la llamada moda rápida. Esa en la que emporios textiles ofrecen cambios constantes de colecciones a bajos precios, alentando a los consumidores a comprar y desechar ropa frecuentemente. La industria de la moda rápida nos ha hecho creer que la ropa es barata, pero la verdad es que personas están pagando un alto precio por esto. Además del planeta también, que le estamos causando a ellos irreversibles. En un intento por revertir esta tendencia dañina, María Doménica abrió una tienda de ropa de segunda mano. La ropa de segunda mano es un aporte a esta industria textil. Son prendas que tienen historias, que cuentan historias. Ahora mismo estoy usando una prenda vintage que le perteneció a alguien y que la disfruto. Es muy gratificante también cuando personas vienen y me entregan sus prendas y dicen, mira, me gustaba mucho, me costó soltarla, pero quiero que alguien más la use. Hasta las fundas y etiquetas van en línea con el mensaje de conservación. El empaque que uso para entregar las prendas es hecho de maíz. Es compostable y biodegradable. Bueno, y las etiquetas son hechas de papel reciclado. Tienen semillas en su interior para que puedan, en lugar de botarlas y que siga creando basura, enterrarlas, ponerles agua y salga una plantita sorpresa. La moda sostenible en Ecuador enfrenta retos, como el hecho de que en la actualidad se asocia más a ropa femenina. Pero cada vez surgen nuevas marcas que apuestan por la ropa consciente, gracias al impulso de una sociedad cada vez más comprometida a cuidar el medio ambiente. Y tú, necesitas toda la ropa que tienes en tu closet. ¿Sabes cuál es la prenda más sostenible? La que ya tienes. Sí, con pequeñas acciones, como las que vimos en el reportaje, podemos contribuir a la conservación y el cuidado del planeta. Eso es la moda sostenible. Una nueva forma de entender el negocio textil a través de un consumo responsable. Es todo por hoy en Ecuador. Volvemos, como siempre, el próximo viernes con más iniciativas ambientales. Hasta entonces. ¡Gracias!